¡Suscríbete! Está dentro de la aplicación del juego El deseo número 15 existe Aún no se ha completado Así que bueno, vamos a pasar por toda la información necesaria Es decir, vamos a pasar por lore y historia Y luego por una interesantísima teoría Que nos lleva a la temporada número 15 En la que esperamos que por fin se resuelva el deseo número 15 Es que tiene sentido O sea, se están yendo montones de destinaciones este año Y más que se irán Ya nos han confirmado que va a ir ciclándose el contenido Se va a ir contenido, va a venir otro Así que Ciudad América se irá eventualmente ¿Por qué no el próximo año? En la temporada 16 Cuando ya entremos en año 5 O sea, antes de eso tiene que terminar Maldición de Ciudad América y el deseo Y bueno, o sea, sí, ¿no? ¿Me seguís? Vamos a empezar con el vídeo Antes, súper brevemente, os recuerdo el sorteo Del emblema exclusivo Pronto habrá aún más, por cierto Pero este es en Twitter, ¿vale? Así que seguidme en Twitter Reducción del link del sorteo O sea, el tweet del sorteo Y ya está, ¿vale? El link en la descripción Ahora pasemos a la acción Ahora, para empezar este vídeo Tengo que explicaros Qué es la maldición de la Ciudad América Una vez la primera escuadra En derrotar a Riven de las Mil Voces En la incursión Último Deseo Se desató la maldición de Ciudad Onírica Que causa la localización A Ciudad Onírica A repetirse en cuanto a contenido En un ciclo que se repite cada 3 semanas ¿Vale? Ahora, durante la tercera semana De este contenido que se repetía cada 3 Podíamos entrar al trono despedazado Donde nos enfrentábamos a Dul Incaro Que era quien mantenía Esta maldición en un ciclo de 3 semanas Y al derrotarla Liberábamos a la maldición de la ciudad Pero solo durante ese momento ¿Vale? Porque luego se volvía a repetir Resumiendo, el papel de Dul Incaro Era mantener a la ciudad bajo la maldición Y al mismo tiempo Alimentar a Sabazún Con toda esa maldad y destrucción Que estaba causando Entonces, nosotros los guardianes Teníamos que derrotar a Dul Incaro Cada 3 semanas Para poder liberar a la ciudad De ser totalmente consumida Por la oscuridad Por Sabazún Y en el caso contrario Sabazún lograría su objetivo Que en parte también es Entrar en el distributario Que es un reino de los insomnes Y solamente accesible para los insomnes Donde planea usar ese lugar Para crecer mucho más rápido Y hacerse poderosa mucho más rápido Pues ahí el tiempo Funciona a una mayor velocidad ¿Vale? Va mucho más rápido Con lo que Sabazún Va a ganar Quiera o no ¿Vale? O sea, mientras está Ahora mismo está ganando con la maldición Porque la estamos alimentando Y además estamos encerrados En esa maldición Que se repite cada 3 semanas Y luego por otra parte Si dejásemos de matar a Dul Incaro Ya ganaría también Porque tendría acceso al distributario Como os dije hace un tiempo El plan principal de Sabazún Creo que es convertirse En una de las fuerzas Paracausales del universo Igual que la luz Y la oscuridad Y crear sus propias reglas En el universo ¿Vale? Es decir, no depender De ninguna de estas fuerzas Ese creo que es uno de los planes principales Pero dentro de lo que es La maldición de Ciudad Unírica Esto es lo que pretende Resumiendo Para los que no Quieran indagar mucho más En esos temas Aunque ya se han cubierto también El caso es que también Utiliza a Curia Que fue un regalo de Oryx Es una Hydrabex Con la que es capaz De simular Montones de cosas Incluyendo también Por cierto Los poderes de Oryx O sea Sabazún obtuvo los poderes de poseer A través de Curia Que fue un regalo de Oryx El caso es que Curia También es una especie De máquina De simulaciones Y juega un gran papel En lo que viene a ser La maldición Y también otra serie de eventos Es... Bueno Hemos esperado encontrárnosla En múltiples ocasiones Y no voy a decir Que vaya a ser en Beyond Light ¿Vale? Pero supongo que de ahora A la reina bruja Es decir A la expansión de 2021 Comenzaremos a saber Aún más Sobre estos personajes Ahora hace falta Mencionar el libro Verdad al poder Donde nos mencionaban Que si éramos capaces De llegar a 999 de poder Y derrotar A Doolinkaru Y vamos a liberar A la ciudad de la maldición En Shadowkeep Bastión de Sombras Un jugador Lo consiguió Con la ayuda de Glad Y otra serie de jugadores Que lo ayudaron A subir desde cero Es decir Desde 750 A aquel entonces A 999 Y tras matarla No ocurrió nada Poco después En Bungie Sacaron un post En el que nos hablaban Le daban las gracias Al jugador Por haber logrado Ese granito Ese triunfo Aquí de hecho Tenéis el post Os lo linkearé Abajo en la descripción Si queréis checarlo Pero resumiendo Aquí Sabazún Rompe la cuarta pantalla Y nos habla A través de lo que viene a ser El artículo de Bungie Dice Soy Sabazún Hambrienta Así de fácil Es la victoria Para los héroes Yo soy la finalidad La recompensa Soy el verdadero final Aquí nos dice Este es otro obsequio Tu fuerza Es mi fuerza Tu victoria Es mi victoria Y espero Con la boca abierta Eso suena un poco mal Sabazún Pero bueno La espera es larga Pero soy incansable Y dice Soy Sabazún Parece que pone Saciada Emocionada Expectante Y 0-4 Al final parece En fin Es algo difícil Entender esto Pero sí Era un mensaje De Sabazún Rompiendo la cuarta pantalla Y bueno Aquí básicamente Nos daba a entender Que bueno Tu fuerza es mi fuerza Tu victoria es mi victoria Nos hace entender Que de algún modo El que nosotros Nos estamos haciendo más fuertes Y ganando batallas También Está ayudando a Sabazún Y bueno Esta forma parte De otra teoría En la que no nos vamos a liar Ahora Pero había que mencionar Esto para que supieseis Ahí pues Que ocurrió Con la maldición Y este tipo de cosillas Ahora pasando Al deseo número 15 Para empezar Pasemos por lo que ya sabemos Sabemos que hay un deseo Número 15 Porque se puede encontrar En la aplicación del juego En LightG Aquí podéis verlo Y nos dice Deseo número 15 Es un triunfo Que está en la aplicación Pero no dentro del juego Y como veis Aquí está incompleto Y nos dice This one you should cherish Cherish Es como acoger O sea Este deberás acoger No entiendo muy bien Que quiere decir con esto De todos modos Nos habla Rian Y no lo hemos conseguido Todavía Ahora Jinsor logró Sacar a través De los archivos Del juego Todos los Platos Como llamarlo Bueno Todos los dibujos Que nos mostraban Que puzzle Meter en la máquina Vale Que deseo meter En la máquina Para cumplir Cada uno de estos deseos Pero no todos Estaban en este En este tipo de platos Que veis de fondo En pantalla Vale No todos Aparecieron aquí Sino que Otro por ejemplo Lo vimos Durante el trailer Al romper La maldición Perdón Al empezar La maldición De Zedonérica Si os fijáis El titán En el escudo Tiene el dibujo Vale El patrón Que hay que seguir Para activar El deseo número 3 Creo que era Entonces Hay algunos Que no estaban En platos Y bueno Todo el mundo Obviamente Estuvo analizando Todas las cinemáticas Montones de rincones Del juego A ver si lo encontraban Y aún No encontraron El deseo número 15 Pero existir Existe Eso es lo que hizo Que tantos jugadores Se volvieran locos Buscándolo Entonces Pasamos al post De reddit De decoder En avatar Que me parece Muy interesante Porque aquí Nos dice muy claramente Las razones Por las que cree Que la temporada Número 15 Vale La que sería La última Del próximo año 4 Será Además de que La que dé lugar A la reina bruja A la que incluya El deseo número 15 La temporada 15 Del deseo número 15 Y no solo por eso Vale Entonces El primer punto Que nos menciona Es que la ciudad anérica Tiene el deseo número 15 Desconocido por ahora Que sabemos que está En la aplicación Dice La temporada 15 Es la última temporada Antes de la reina bruja Otro punto importante Teniendo en cuenta Que Sabazún Es quien empezó Esa maldición Supongo que terminarán Con esa historia Antes de empezar Con la nueva El tercer punto Es que Sabazún Ha estado Bueno Tampering Es jugando Con la ciudad anérica Bueno Jugando Manipulando El punto número 4 Nos dice que Romper la maldición De ciudad anérica Quizás Fuerce a Sabazún Nosotros Bueno Básicamente Que romper la maldición Quizás Inicie los eventos De la próxima Gran expansión De la reina bruja Entonces El punto número 5 Es que Según él Es probable Que la ciudad anérica Se vaya al depósito Cuando llegue La temporada 16 Bueno El año 5 En este caso Igual que se están yendo Muchas localizaciones Esta temporada número 12 Este año 4 Pues esperamos Que el próximo año También se vayan otras Y regresen nuevas destinaciones Así que es posible Eso es probable Que ciudad anérica Forme parte de estas destinaciones Que se irán Tiene sentido Y obviamente Esperamos terminar Con la maldición Antes que eso Antes de que se vaya Luego dice el punto número 6 Romper la maldición Quizás sea una Conclusión satisfactoria De la ciudad anérica Que Obviamente Quiero decir Hay gente que sigue Rallándose un montón Buscándose como terminar Con el dios número 15 Como terminar con la maldición Pero hey Y luego El último punto Y supongo que es uno De los menos importantes Pero importante mencionar Es que el color De la promoción De la edición deluxe De Beyond Light Muestra la temporada Número 15 Con un color De verde colmena Y sí En este caso Sí En otras ocasiones Los colores Estos que nos han Mostrado Así por encima Nos daban una idea De qué poder esperar Es decir Como que coincidían Un poco Con las temáticas De temporada Así que quizás Es un pequeño detalle A tener en cuenta También Pero creo que Los otros puntos Son aún más importantes Sí Creo que Sí Es decir Tiene que terminar La maldición De la ciudad Onírica De algún modo De hecho El lore Os recuerdo Hablaba sobre Llegar al corazón De la ciudad Onírica También al distributario Hablaba sobre Montones de cosas Que se supone Que iban a ocurrir Dentro del juego Y que aún no han ocurrido Ya hice vídeos sobre ellos Y no os quiero liar Ahora con esos otros temas Pero hay muchos temas Que zonjar Respecto a la historia De los renegados A ciudad Onírica en particular Y también en cuanto a eso La maldición El deseo número 15 Y todo eso Tiene que terminar Antes de que se vaya A la destinación Y antes de que llegue Sabazuni Creo que la temporada Número 15 Es la temporada perfecta Así que con esto Quería terminar el vídeo Me parece muy interesante Esta última teoría Y también quería repasar Esa historia con vosotros Sobre la maldición Y sobre el deseo Para que estéis al día Hace mucho tiempo Que no hablamos de esos temas Pero es un tema Que aún queda por resolver Y espero este año 4 En una de las temporadas Pues como estamos hablando Probablemente para la 15 Resolvamos ya ese tema De una vez por todas Hoy finalmente añadió Por cierto Que su predicción Para el título De la temporada 15 Es la temporada de la maldición Ey, por qué no Vale, o sea Sería un buen título Además para Para esa temporada Pero ey Decidme qué opináis Abajo en los comentarios Hemos pasado por un poco De lore Un poco de historia Un poco de teoría Ahora os toca a vosotros Decidme qué opináis Abajo en los comentarios Bendiciones Espero que os haya gustado El vídeo Os haya parecido interesante Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! Adiós ¡Suscríbete!